No puedes agarrar a los perritos, no puedo ver ¿Cómo se te ocurren cabezas tontas? ¿Te has ganado un bloqueo, perra? Te ganas un corriendito, mijo Ay no, que lo dijo más No te hagas la digna y la cobarde Tienen corriendito, mijo Voy a pasar todos los tweets allí Ey, qué onda, bienvenidos a otro video más, aquí en mi canal El día de hoy voy a estar haciendo una video reacción a TikToks Gorilovers No sé si ya sean edits, si salen de MP3, si salen de Charlotte Si salen todo lo que tiene que ver con el universo P3 Van a estar en este video, obviamente, exceptuando uno que otro personaje por ahí Pendejérrimo, asquerosérrimo, que me caga, ya saben Entonces pues esto es lo que voy a estar haciendo Los invito a seguirme en mi Instagram, que es arroba leonelgrandebutera Y en mi Instagram de maquillajes drag, que es motomamebutera Y pues sí, vamos a empezar con esta video reacción Y pues bueno, ya me hice tantito para un lado, para que ustedes estén viendo la pantalla de este lado de aquí Y pues el video, ahí vamos a estar viendo a lo tonterrimo Así que pues vamos a empezar con este, a ver Ya les dije que no soy mamona Soy mamoncísima Pero si me saben tratar Soy una mamona chida Ya les dije que Ay, qué la señora Ay, no de menos, vamos a ver un poquito de comentarios también en algunos videos Ni quien quiera tratarte verdaderamente, period Period, ya, wey, yo la he visto en wow Y yo Tengo hasta una foto, no con ella tal cual César me tomó una foto a mí Yo estando así, recargado con él Y wey, sale la señora atrás, tragando papas ahí, wey Ni quien quiera hablarle a esa señora Y solita Yo estuve así A dos A dos De acabar con esto Estoy gorda y fea Desde que no Hace tiempo Decía Creo que yo soy 10% lesbiana ¿Qué te hice? ¿Qué te debo? La burra no era risca Si no la hicieron Y sí, sí quiero llorar Uy, cuántas frases tan icónicas salieron de este solo en vivo De este en vivo, wey Solamente salieron tantas frases tan icónicas verdaderamente El de la burra no era risca, sino que si no la hicieron El sí, sí quiero llorar Y Muñoz, wey Period, de más Muñoz, este es My room Mi cuarto Mi cuarto Bueno, ya no Ya no es mi cuarto Ahora es nuestro cuarto El cuarto de mi esposo y el mío Room house ¿Les parece? ¿Les gustaría el room house? Y está muy fuerte Oh, por el amor de Dios Me cagaste de ahí Eso de al final No lo escucharon Period Ni saben qué era Ni saben qué Qué fue Así que vamos al siguiente No sé perrear, gracias ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Qué se viene? Ay, qué Demás No sé perrear, gracias Güey, fíjense, güey Fuera de pedo No recuerdo haber puesto Tanta atención Estando cerca de la señora Para ver cómo baila Cómo perrea Cuando vaya, güey Voy a ver Cómo es que perrea la señora Para hacerles un gran video, güey Sacando los pasos prohibidos De mi EP3 Obviamente Las grandes coreografías Porque realmente no No tengo ni idea Cómo baila la señora Ay, no dé menos Pero tiene derechos de autor Ay, mievita Ay, güey, mi evita Estaba sufriendo Por este trágico momento De que le cerraron su cuenta De TikTok Y por lo que no sabía Evita Que ella misma Era la que estaba ¿Cómo se llama? Ocasionando que le borraron su cuenta Pues de tanto comentar Creo Y que TikTok Creía, pues De que eran bots O así Ay, mievita Güey, le quiero dar Un gran abrazo La quiero mucho ¿Qué cuentas que yo tenía? Yo lo probé Que yo no sabía nada No sabía que tenía Que no tenía que haber comentado Mucho Ni dar likes Y cosas así Y TikTok me confundió Como un robot Y por eso Ay, no, güey Ay, no, güey Ay, no, güey Ay, espérrenme Espérrenme Espérrenme, ya vuelvo Ya vuelvo, ya vuelvo Vamos a seguir Vamos a tratar de seguir Con este video Es que Me cerraron Tres cuentas Y yo que les eche la culpa a todos Güey, es que Me da risa Porque sí les echó la culpa a todos Si les llegué a culpar La culpa es mía No entiendo Por qué eso me pasó Voy a cuidar y a mi cuenta Está en la nueva Ay, viejita Yo no Yo te acabo No me da coraje De a mí misma Porque esto Yo no provoqué No sabía que Vos con otro Ya, vos con otro Ay, sí soy yo Verdaderamente Ay, qué El gran showcito En guau Este, voy a ir al baño Lo dejo con la música Voy al baño Ah, güey, cómo camina Vean, vean, vean Cómo se va Así Parece muñequito De Roblox, güey Ay, no de menos Si alcanza Bien, si no A ver qué hacemos Porque yo ya no voy a ponerme un beso Yo después de que mi amigo Solo pusiera 22 para la pizza Además Tú mismo estás viendo Que con amor youtuber No se alcanza a pagar ¿Ok? Aguas Aguas con nombrar amor youtuber Porque Hay una persona que se ataca Una persona a la que le quiero dar Unos pinches toquedazos Y se ataca Me tienes harto Me tienes harto Estos son 5 videos escalofriantes Que te dejarán sin dormir Los 5 Hay de más Ah, güey, cómo me reí Con el video de Evita Cómo me reí, güey Pobrecita, mi Evita Estos son 5 Ay, qué Oh, sí Será Será Güey, la Kimberly La más preciosa, güey Ay, de que Mis condolencias Es pura mamada, güey Yo sí se lo creyó Güey, se mamó la señora ¿Ve? Güey, es que, güey Tantito respeto O sea Todavía, güey Dijeras, estás en tu casa Tú te las compraste, güey Trácatelas como quieras Verdaderamente Si quieres Métetelas en la pricha Y luego las expulsas Y luego te las comes Güey, como tú quieras, güey Pero estás en una reunión Donde hay bastantes personas Están en vivo Aparte Están en vivo Y, güey O sea, te están invitando a ti A ser parte Pues de esa reunión Obviamente le pagaron Y, güey De que se están haciendo tus marranadas Y, güey Ay, no La señora se pasa verdaderamente No tiene vergüenza No tiene vergüenza alguna Pero, güey Vean Vean Es que, güey Ya ni yo con mis papitas, güey O sea, ay, no Con el mantenido P3 ¡Adiós, Gary! Uy, esto yo no había visto Esto yo no había visto, güey ¿De cuándo? Del 1 del 21 El 21 de enero Adiós, Juan de Dios Dice la niña Verdaderamente Adiós, Jaime P3 Dice la niña Le dijo la señora Al vato con el que estaba Ahora con el audio Lo encontré, lo encontré Ay, la victoria, güey La victoria como siempre En todos los videos de TikTok A los que veo Mi FIP Y los de Victoria Y el mío Son iguales, güey Me salen los mismos videos Que Victoria De más Güey, verdaderamente Yo sí le creo 100% le creo a ella A la Pau Yo le creo 100% a ella, güey Verdaderamente A la Pau Rainbow Nails Period Aparte, güey La Pau es súper linda persona Es súper linda persona Nos mostró apoyo A varios de los gorilovers Nos pidió amablemente Que ya no habláramos de ella Ni de la situación Que había vivido Con esa señora Tan desagradable Y pues es súper respeto Ahí es cuando te das cuenta De cuando una persona Te lo pide Por las buenas O sea, por algo bueno Y con el respeto posible Y cuando hay otras personas Tan pendejérrimas Que nomás se meten contigo Para estar chingando Period Period Como con caspa Le caminaban cositas Aquí en la cabeza Y yo, bueno, pues No me incomodaba Eso Ay, güey, no Yo, yo ahorita Voy con el video De Vita Ay, de más Con el hito Más empateado Pinche pago Y también de más Ay, por dios Es al cielo No estoy embarazada Pero pues Si tengo retraso Ay, por dios Es al cielo Cuando la señora Nos quería hacer saber A huevo A huevo A huevo Que cogía O sea A huevo Quería que nos enteráramos De que tenía una vida Sexual activa A huevo A huevo A huevo Se pasa adelante La señora O sea, está bien Es algo normal Algo supremamente normal No debe de ser tabú Tampoco Pero, güey Que necesidad De que a huevo Quieras O sea Tuvo señora conmigo Más que nosotros Digamos, güey La señora Coge más que yo Period Güey, el mío Mi video Salió aquí En el hashtag Les voy a dar Les voy a dar el contexto De este video Porque muchos Dijeron que estábamos Bien emocionados Por ver a la señora Verdaderamente Nosotros no le tocamos Güey Nosotros íbamos Simplemente A grabar un vlog Afuera de laboratorios Castillejos Gritar a Adriana Salte E irnos Ni siquiera le íbamos A dar toquedazos A la puerta Ni nada Simplemente íbamos a hacer eso Nos pusimos una banquita De enfrente Porque estábamos haciendo Estábamos terminando Ya el vlog O sea, ya nos íbamos a ir Verdaderamente Entonces la señora llegó Y se los juro Yo tenía abierta Mi cámara de Instagram Entonces güey Yo como que ya iba a grabar algo No sé que iba a grabar Creo que una historia De que estaba allá afuera Cuando Victoria me dice Güey, va llegando la Gori Y de repente güey Yo así Yo ya tenía cámara A grabar Y güey Nos dio un ataque de risa Así como de güey No mames Güey Güey La suerte que tenemos De encontrarnos a Esta señora El espaldón Domínguez Para pues Obviamente grabarlo En nuestro gran vlog Y que obviamente Pues tenga más vistas Porque obviamente Ay, grabamos afuera De laboratorios Castillejos Jajaja Pero grabamos afuera De laboratorios Castillejos Y llegó a MP3 Güey, ya marca Verdaderamente Ya marca De más De más O por qué O por qué ella sí Y yo no Y yo no Pues no No Güey, verdaderamente Será verdad Y ahí está Victoria Otra vez Ay, no de más El mundo Conspiró en su contra Güey, verdaderamente Como que Güey, Dios No la quiere Verdaderamente Ahí la aventó Evita otra vez Es que es muy icónica Eva Rojas Es muy icónica Mi vida My love Ay, qué Y ni modo Soporte De más De más Yo creo que hasta aquí Voy a dejar esa video reacción Otro más Y hasta ahí ¿Qué es esta linda bolsita? Sí Una bolsita de mano Muy fashion Y la cara Güey, yo me acuerdo Que en su momento Hice la gran bolsita También con un bote de cloro Y me quedó de más Period Bueno, hasta aquí voy a dejar Esa video reacción Y pues bueno Esto ha sido todo Por la video reacción Güey, no pensé Que me iba a reír tanto Y justo Fue con lo de Eva Rojas Verdaderamente Eva Rojas A mí me da mucha vida Me da mucha alegría Me da mucha risa Verdaderamente Es muy cómica Verdaderamente Eva Rojas Yo recuerdo Cuando reaccionaba a ella Yo la neta Disfrutaba esas video reacciones Como nunca O sea, yo me reía Bien ameno Todo el pedo Y pues miren Aquí otra vez Con Evita Rojas Pero pues esto ha sido todo Por la video reacción Los invito a suscribirse A que le den like Y no se olviden De activar la campanita Para que YouTube Les avise cuando suba Un nuevo video También síganme En mi Instagram Que es ArrobaLeonelGrandeBotera Y en mi Instagram De maquillajesdrank Que es MotomamiBotera Y pues esto ha sido todo Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye 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 Chau Chau Chau